Seguimos con más, está José Luis ya con el tema médico, está con nuestra querida doctora Laila Baquerizo para hablar acerca de los famosos brackets, compañero. Gracias, Ursulita, muchísimas gracias, muy amable. Aquí estamos ya de tertulia con la doctora. Qué gusto, como siempre, Laila, de poderla tener acá en nuestro programa. Y hoy vamos a hablar precisamente del tema de los brackets, que le dicen que es una ortodoncia. Ortodoncia, claro. Los brackets, o algunos conocidos como frenillos, le dicen. Los frenillos, es. Es parte de la especialidad de la ortodoncia. De acuerdo. Una de las cosas que se pueden hacer, hay una, los brackets son aparatos fijos, también hay aparatos removibles. Muchas preguntas, a veces es, doctor, ¿a qué edad puedo ya poner los brackets, los frenillos? Bueno, la importancia aquí viene desde chicos, desde niños, que uno va, debe acudir a la odontopediatra. ¿Por qué la importancia de la odontopediatra en los niños? Porque es el indicado del que ha estudiado para saber el desarrollo, crecimiento de ese maxilar del niño, de la posición de los dientes, si tiene alguna disfunción, si chupan el dedo, si el arco viene abierto. Entonces, se pueden hacer incluso tratamientos interceptivos tempranos que puedes evitar tratamientos más complejos de ortodoncia cuando van creciendo. Y él es el indicado de derivarlo al ortodoncista. Eso es extraordinario de arranque, porque cualquiera no puede ir y va a deponerse. Ahora, a la pregunta del millón, mi querida doctora, ¿desde cuándo se pueden poner los brackets? A ver. ¿De qué edad? Los brackets en sí, más o menos cuando ya los niños entran a una etapa entre los 10, 12 años, hasta los 15 años, es como la etapa ideal para poder empezar este tipo de tratamientos, ¿no es cierto? Pero no significa que cuando uno sea adulto, ¿no es cierto? Uno dice 40, 50, 60 años, pues déjeme decirle que hay personas que de esa edad, mientras tengan su ligamento periodontal, que es el que rodea el diente y le hace como un amortiguador, es el que permite que el diente se pueda mover. ¿De acuerdo? Incluso el tratamiento de ortodoncia no solo se usa por un tema estético de arreglar, alinear los dientes, que se vean bonitos, sino que tiene otra función importante, porque la malposición dental no solo te puede provocar problemas musculares, dolores, sino que tienes mayor predisposición de carie, tienes predisposición de tener problemas periodontales de las encías, incluso provocar pérdidas también, porque se va acumulando la placa ahí, que es la que ocasiona todo esto. ¿Sabes, Gemena, que yo estoy ligado también con el tema futbolístico, deportivo, y alguna vez algún director técnico me explicó, inclusive, que algunos jugadores tienen problemas dentales y que necesitaban los brackets, porque esto perjudicaba en su salud, con dolores, no podían comer bien la deglución, no podían masticar correctamente, y por eso le obligaban a poner ese bracket, no solamente estético. Y hoy en día hay una alternativa enorme, o sea, si te preocupa lo estético, porque se ven... Hay unos anilladísimos, así como... Hay metálicos de tradicional, hay los de porcelana, los de circón, hay los linguales, los que van por dentro, que no se ven... Estas ligas, estas ligas, ¿qué hacen o cuál es el fundamento? Hay una función, estas ligas, bueno, primero que uno usa los arcos, las fijaciones, todo, las ligas ejercen cierta fuerza, por así decirlo, y que van junto con las otras, obviamente, esto lleva todo un estudio antes que el ortodoncista, que es el especialista en esto, va a permitir que a través de estas ligas va haciendo los movimientos necesarios, ¿ok? Ahora, importante también, el cuidado de la encía durante estos tratamientos es indispensable, porque la clásica es que empiezan a haber estas encías gordas, inflamadas, y estaríamos hablando de ya inicio de enfermedad periodontal con ortodoncia, lo cual lo puede de verdad llevar a perder los dientes. ¿Y eso es por el mal cepillado, por la suciedad? Por el mal cepillado y control de esta placa. Míjate, si con una ortodoncia, por eso es la importancia que te digo de especialista, alguien ejerce una mala fuerza o sobrefuerza, y esa persona hay que, el especialista, el periodoncista, que evalúa y ve qué tipo de encía hay, qué tipo de periodonto tiene, te dice si es fino o ligado, qué predisposición tiene, a qué, que se recojan las encías. Muchas veces me ha tocado ver pacientes que llegan, ah, es que tuve una ortodoncia y terminé después con la encía acá, recogida, gigante. Claro, sí, se le va por otro lado, ¿no? Porque, claro, los... Y el descuido es, ¿no? Totalmente. Sí, y también puede ser por descuido del paciente, por fuerzas excesivas que se hicieron, ¿no es cierto?, durante el tratamiento y provocó la pérdida, colapso de ese... Y con ir comiendo cangrejo o haciendo... No, o sea, a ver, los cuidados durante la ortodoncia, obviamente, no chicles, no cosas duras, uno tiene que... Siempre se me salió un bracket, se me salió el alambre por acá, doctor, entonces, por eso es indispensable el control mensual, en algunos casos puede ser menos. Bueno, una preguntita rapidísimo, mi productor, si me lo permite, el tema de las muelas del juicio y todo esto, ¿tienes que hacerlo antes de la ortodoncia o durante la ortodoncia o después de la ortodoncia? Va a depender en la edad en la que tiene puesto el tratamiento, a veces se puede hacer antes de partir, durante o terminó el tratamiento y empiezan a molestar, sacamos muelas del juicio, siempre que esté indicado. De acuerdo, mi querida doctora, usted va a seguir con nosotros, se vaya, tiene que compartir con nosotros acá, hasta la 11 nos quedamos, pero vamos a hacer... Muy bien, Isaac, muchísimas gracias, aquí estamos con la doctora Laira, y seguimos, y ¿cuáles son las últimas recomendaciones, mi querida doctora, para el tema este de los brackets, el tratamiento de ortodoncia? Bueno, primero, siempre recalco la prevención, la importancia de acudir temprano al dentista, si en caso de niños, a la odontopediatra, mientras más temprano va a ser menos complejo después los tratamientos. Segundo, asegúrate siempre que el ortodoncista verdaderamente sea especialista, y la importancia de acudir también a los controles periódicos para control de higiene, que sepas hacer un buen cepillado, control de placa, tanto entre los brackets, entre dentidientes, que son los que te pueden salvar de tener complicaciones, tanto de la encía como de caries. Entonces, hay una situación que me decías, mi querida doctora, el tema este de una llavecita que se podía poner para que ya la ortodoncia, o quizás en el momento de poner brackets, no sea tanto tiempo para un adolescente, por ejemplo. Claro. Hay casos en que los arcos a veces son muy angostos, y los dientes no caben, entonces cuando son pequeñitos, la odontopediatra detecta esto, y hay un aparato fijo que lo pones, y a través de una llavecita, se llaman expansor de arco, el paladar tiene una sutura. Esa sutura se abre, se remodela hueso, entonces tú expandes el arco, dándole la oportunidad a los dientes de descender tranquilamente, y así tener el espacio adecuado, lo cual lleva a más adelante, o viar la ortodoncia fija, o que sea menos largo el tratamiento y menos complejo. Correcto, y ese tratamiento de la llavecita, ¿cómo se llama? Expansor de arco. Expansor. ¿Y eso a qué edad se puede poner, por ejemplo? Mira, yo creo que una vez que todos los dientecitos ya están más o menos erupcionando, los de leche, y parte ya del proceso eructivo de cambio, la clave está aquí, la odontopediatra sabe, porque cada niño tiene distinto forma de erupción. Claro, claro, de desarrollar. Exacto, entonces a veces 10 años, 7, 8, o sea, yo creo que por ahí puede ser bastante, incluso. Yo creo que clave está de ir de la mano del dentista y que no esperen ir, dejar pasar, si tienen problemas fonéticos, si tienen problemas, son respiradores bucales, todo esto se puede remediar a través de un tratamiento ortodóntico, incluso la apnea. ¿Es en serio? O sea, los ronquidos o el problema para poder... Puede tener relación, y un ortodoncista puede trabajar también de la mano a veces con un otorrino, ¿no es cierto? Porque a veces tenemos atrás estas enolitas blandas que hacen que tú estés roncando, que te ahogues, y puede ser un niño que duerme mal, a veces tiene que ver con esto. No te puedo creer. Entonces, es un equipo con el que tiene uno que trabajar, justo con el de las encías también, pues, ¿no? Como te decía. Muchísimas gracias, mi querida doctora, y voy a estar por allá también para hacerme la limpieza, porque necesito hacerme la limpieza por allá. Muy bien, muchísimas gracias, y está bienvenida hasta cuando usted así lo requiera, estaremos con las puertas abiertas. Feliz acompañado.